Bueno, casi no ha hecho ni acabar la temporada, ¿no? Aquí estamos otra vez. ¿Cómo tienes el equipo este año? Bueno, yo creo que la temporada se acabó hace tiempo, que ha habido mundial y todo. O sea, no creáis que el tiempo ha pasado tan despacio. Entonces, el equipo está bien, está con ganas, empezamos una nueva temporada, sobre todo que pasa una temporada, pues si todos los años andamos con el tópico de que es muy competitiva, este año si añadimos la Peña Sport y solo quitamos al Tudelano, es que en teoría estamos hablando de una tercera división de hace 30 años. O sea, muy competitiva, muy dura y sobre todo, pues eso, al equipo lo primero que hay que hacer es mentalizar que este año todo lo que está hecho es nuevo, o se ha hecho ya hasta olvidado y que este año debemos empezar de cero. Y el partido-partido, que lo tenéis todos asimilado. Habéis mantenido mucho el bloque del año pasado, ¿no? Sí, prácticamente es el mismo, cuatro bajas, cuatro nuevos. Eso es una... La verdad, estamos contentos de que la gente se haya mantenido. Ha habido alguno, lo típico que ha tenido ofertas, pero en principio ha preferido estar en el club. ¿Y de los nuevos qué nos cuentas? De los nuevos, pues son jugadores que vienen de preferente, de Mutilvera, por decir el bloque, pues lógicamente con ganas de debutar en tercera división, de demostrar que pueden jugar en tercera división, pero claro, también les tendremos que asimilar que el cambio es muy grande. Sí, sigue siendo... Al final el salto de categoría se nota muchísimo. O sea, parece que sabe en todo el mundo eso, pero no, la tercera es muy dura. Y luego, por ejemplo, hemos dicho a otro chico que viene a estudiar aquí, y es una incógnita, esperamos que resulte. ¿Qué objetivos tenéis este año? ¿Objetivos? Ahora muy lejanos. En principio, ya te digo, tenemos que ir tranquilos, primero hacer una buena pretemporada, que es la base para tener esto, y luego el día a día. Ya ves que ahora mismo objetivos... Está claro que la salvación es el primero. Es el primer objetivo que se te puede complicar mucho. El año pasado ya vimos equipos que tenían unas pretensiones y al final lo pasaron mal, entonces cada temporada es un mundo diferente, y este año es lo mismo. El objetivo primordial es mantener la categoría ahí. Por supuesto, lo que no puedes renunciar es objetivo mayor, así el equipo está en ello. He visto también la platilla de Context, creo que son cuatro chavales de los equipos regionales, no sé si van a estar... Sí, 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 procuramos. El año pasado lo hicimos, este año también alternarán con los dos. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos equipo de abajo, de categorías inferiores, y hay que contar con ellos porque a la larga es muy difícil fichar jugadores. Prácticamente hay dos o tres divisiones de honor, que es el Chantrea, el San Juan y... ¿Quién más está...? Ahora igual me equivoco. Sassuna. Él, Sassuna. Y de ahí nos nutrimos casi todos. Como luego cambios de cromos que hay muy pocos, porque la gente en general, los jugadores, si están a gusto en un equipo, prefieren cambiar, porque a no ser que tengas una prima, como que tengas algo de dinero, que son cuatro o cinco equipos los que te dan, y además es muy poco, lo demás es tener el equipo, poderse contar con los de casa y un poquico con los de fuera.